Cuba Información La coalición de poder económico, mediático y judicial de Brasil ha condenado a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un delito no demostrado. Gracias a la figura jurídica de la delación a cambio de beneficios procesales, el dueño de la constructora OAS confesó la entrega de un apartamento a Lula en calidad de soborno. Pero en la propiedad no figura su nombre, tampoco en el certificado de compraventa. No hay una sola prueba en su contra. El objetivo de la coalición de poder es evidente. Lula es el candidato favorito en las encuestas electorales. Es la opción de izquierda que puede paralizar y revertir el giro neoliberal de Brasil tras el golpe de estado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff. Igual que en Venezuela, en las calles de Brasil vemos dos países. El de las clases medias urbanas, seguidistas de las élites que controlan los medios, la minería o la agroindustria, y el de millones de personas que salieron de la miseria y el hambre con los gobiernos de Lula, a las que se suman los principales sindicatos y movimientos sociales, como el de los trabajadores rurales sin tierra. En este conflicto de clases, los medios siguen jugando un papel político decisivo, siendo la red o globo el principal ariete de propaganda contra Lula. En Venezuela y Brasil habrá este año procesos electorales cruciales, y las oligarquías y la Casa Blanca han puesto toda la carne en el asador para evitar una fotografía para nada improbable. La de Nicolás Maduro y Lula da Silva presidiendo dos de los más importantes países de América Latina. Con Lula ahora condenado, esto parece más difícil, pero teniendo en cuenta las enormes movilizaciones de apoyo y su creciente popularidad, ¿de verdad es un escenario imposible? La de Nicolás Maduro y Lula da Silva es un escenario imposible.